En exclusiva para el sapo chismoso en el backstage de Mujer contra Mujer Con todas las protagonistas aquí presentas Roselvira Cartagena Selena Romero La carcelaria Y la gran Susan León Quien está en un reality ahorita en el gran chongo Si estamos Estamos votando en la web por ella Susan, este papel que interpretas en esta obra tan lindo De la señora Alicia Alicia Delgado Que en paz descanse Las señores He visto realmente el personaje Tú estás metida realmente ahí Las lágrimas Es realmente muy conmovedor Es la primera vez creo que haces un personaje de este tipo, ¿verdad? No, ¿de qué llorar? No, no, no Pero de un personaje de una folclórica Lo que representa la folclórica es nuestro país, ¿no? En nuestro país Que es una mujer que ha salido delante Que viene de provincia Y que viene de las capitales de la provincia Y que viene de adentro, ¿no? Y que sale primero a la capital de su departamento Después llega a Lima Incluso se va afuera Traspasa las fronteras Ella no veía por su casa en Miami Como lo vean desvivas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos Y todo, ¿no? Y llega a ser pues una estrella Una estrella Pero también Un lamentable final, ¿no? Un lamentable final ¿Por qué? Porque ya Lamentablemente Todavía en nuestro país Que estamos un poco con ese tabú Y la ignorancia De que el lesbianismo Lo de gay Está un poco como Un tema muy tabú ¿No? Nadie sabe realmente Si ella era feliz siendo ¿No? Nadie sabe lo de nadie En realidad Nadie sabe lo de nadie Con el respeto que le tenemos a Alicia Nadie sabe lo de nadie Y en realidad Hay que dejarlo así Hay que dejarlo con el respeto Que ella se merece En memoria a ella En memoria a ella Y bueno En realidad Siempre todos vamos a querer Que se clarezca Por su muerte Para que descanse en paz Para que descanse en paz Y para que nosotros Los peruanos también Nos sentamos orgullosos Hasta el final Claro Muchas gracias Son por tus palabras Pero ahora yo soy el sapo Y ahora yo te voy a preguntar Por otra cosa Por el gran chongo Cuéntamelo todo Por favor ¿Cómo te va con Toñito Rodríguez? Hablando de gay Hablando de personas Que tienen esa opción Pues definitivamente Toño Está haciendo un gran esfuerzo ¿No? Un gran esfuerzo Para bailar Como un varón ¿No? Él está un poco encerrado En ese personaje Pero hay química Ustedes Yo los he ido a ver En la obra teatral Brujas He ido tres, cuatro veces Y realmente Ustedes tienen una química Increíble Toño es un amigo ¿No? Toño es un amigo Es divertido Nos entendemos Conozco su carácter También Que eso es importante ¿No? Y bueno Ahí estamos dándole ¿No? Tratando de enseñar Todo lo que podamos Yo soy súper Poco ocupada De tiempos Toño me entiende Siempre lo voy a bailar Muchísimo Yo lo facilito A tal hora Hoy día lo he hecho Levantado O sea Hoy día Un adelanto ¿Qué es lo que van a bailar La próxima semana Que es el final De la gala? Es una mezcla Vamos a ser todos géneros O sea que Es un género libre Nos han dado Claro Sí Nosotros vamos a hacer un mix ¿No? Entonces va a ser una salsa ¿Creen ustedes Que van a ganar Están líderes Ahorita en la website Ya va a ser En la web No va a estar Muy bien Gracias al cariño Y al público Y al cariño Bueno Pero les mando un beso Lo que sigan votando En triple doble Magali TV Punto Opción 3 Opción 3 Sí Muchas gracias Susana Bueno El sapo chismoso En el backstage Nos alistamos todos A salir Roselvira Todos Elena Regia Andrea Luna El otro día Que la he visto en Lima Limón Bronceándose Con Limatán Con Limatán Por supuesto Cuando se broncean La celebridad Con spray Airbrush Sí Es de ¿Se acuerdan Quien es el primero Para la canción de Richard? Sí Mándale un saludo A todos tus amigos Gracias por todo Por las fotos Por los videos Por el cariño De siempre Por estar siempre acá Tras de nosotras Por todo Por todo De nada Para eso existe un sapo Me despido Con la imagen De la señora Susana León Que es Realmente Es un honor Trabajar aquí con ella Y compartir con ella Es un icono Para nosotros Gracias Un besito Y Vaya Uso también Al aplauso Gracias Gracias